Ambrose Beers Un tarro de almíbar Este relato comienza con la muerte de su protagonista. Silas Dimmer falleció el 16 de julio de 1863 y dos días después su resto recibieron sepultura. Su entierro, según el periódico local, fue muy concurrido, pues todos los hombres, mujeres y hasta los más jóvenes de su pueblo le habían conocido personalmente. De acuerdo con una costumbre de la época, el féretro fue abierto junto a la tumba para que los amigos y vecinos asistentes desfilaran ante él y pudieran contemplar por última vez el rostro de él finado. Después, a la vista de todos, Silas Dimmer fue inhumado. Se puede afirmar que, aunque no todos los presentes estuvieron muy atentos, el sepelio no pasó inadvertido y cumplió las formalidades exigidas. Silas estaba indudablemente muerto y nadie podría mencionar un solo fallo en la ceremonia que hubiera justificado su regreso desde la tumba. Sin embargo, y a pesar de que el testimonio humano tiene siempre una gran validez en cualquier situación, incluso una vez consiguió cavar con la brujería en Salem, Silas regresó. Olvidé señalar que estos hechos tuvieron lugar en el pueblecito de Hillbrook, donde Silas había vivido durante 31 años. Su profesión fue la que, en algunas partes de la Unión, país libre reconocido, se conoce como tendero. Es decir, tenía un comercio en el que vendía las mercancías propias de este tipo de negocios. Nadie puso nunca su honradez, al menos por lo que sabemos, en tela de juicio, pues todo el mundo le tenía en gran estima. Los más exigentes hubieran podido reprocharle un celo riguroso en su actividad. No lo hicieron, aunque a otros, que mostraban menos interés en su trabajo, se les juzgaba con más severidad. El negocio de Silas era, en su mayor parte, de su propiedad. Y eso probablemente pueda haber supuesto una diferencia. En el momento de su fallecimiento, nadie recordaba un solo día, exceptuando los domingos, que no hubiera pasado la tienda desde su apertura 25 años antes. Su salud había sido siempre estupenda, y nunca había sentido una tentación suficientemente fuerte como para abandonar el mostrador. Se cuenta que una vez se le citó como testigo, en un importante caso, y no se presentó. El abogado, que tuvo la osadía de pedir que se le amonestara, fue informado solemnemente de que la sala consideraba dicha petición con extrañeza. Como a los abogados no les gusta provocar la sorpresa judicial, la moción fue rápidamente retirada, y se llegó a un acuerdo entre las partes sobre lo que el señor Dimmer habría dicho si hubiera estado presente. Acuerdo que fue aprovechado hasta el límite por la acusación, para que el supuesto testimonio dañara claramente los intereses de la defensa. En resumen, toda la región coincidía en que Silas Dimmer representaba la única verdad inamovible en Hillbrook, y en que su desplazamiento podría traer consigo una desgracia pública o una calamidad fatal. La señora Dimmer y sus dos hijas mayores ocupaban el piso superior de la tienda, pero a Silas nunca se le había ocurrido dormir en otro lugar que no fuera su catre, tras el mostrador. Y precisamente fue allí donde una noche la encontraron, casi por accidente, agonizando, y donde expiró sin tiempo apenas para echar el cierre. Aunque no hablaba, parecía consciente, y los que mejor le conocieron creen que, si su final se hubiera retrasado más allá de la hora normal de apertura, las consecuencias que tal situación hubiera producido sobre él habrían sido lamentables. Tal era el carácter de Silas Dimmer, y tal la precisión e invariabilidad de su vida y costumbres, que el humorista del pueblo, que hasta había estado una vez en la universidad, propuso otorgarle el sobrenombre de Viejo Ibidem, y señaló, sin ningún ánimo de ofender, en la edición del periódico local posterior a su muerte, que Silas había tomado un día libre. En realidad, fue más de un día, aunque si nos remitimos a las pruebas, parece que el señor Dimmer dejó bien claro, en sólo un mes, que no disponía de tiempo para estar muerto. Uno de los ciudadanos más respetables de Hillbrook era Alvan Creed, el banquero. Residía en la casa más elegante de la localidad. Disponía de carruaje, y era considerado digno de aprecio por muchas razones. Como sería ir a Boston con frecuencia, conocía las ventajas que proporciona viajar. Se decía incluso que una vez había estado en Nueva York, pero rechazaba con modestia tan admirable distinción. El asunto se menciona aquí, con el único propósito de subrayar la valía del señor Creed, ya que, en cualquier caso, honra a su inteligencia, si es que había entrado en contacto, aunque fuera temporalmente, con la cultura metropolitana, y a su franqueza, en su contrario. Una agradable noche de verano, sobre las diez, el señor Creed, después de cruzar la verja de su jardín y recorrer bajo la luz de la luna el paseo de gravilla, subió los escalones de piedra de su elegante mansión. Se detuvo un instante y metió la llave en la cerradura. Al abrir la puerta se encontró con su esposa, que se dirigía a la biblioteca. Ella le saludó amablemente, y sostuvo la puerta para que entrara. Pero Alvan Creed se volvió, y mirando hacia sus pies, exclamó con sorpresa, —Pero, ¿qué diablos ha sido de la jarra? —¿Qué jarra, Alvan? —preguntó su mujer, que no le entendía. —Una jarra de sirope de arce que traía de la tienda, y dejé ahí para abrir la puerta. ¿Dónde diablos? —¡Alto! ¡Alto! ¡Alvan! —¡Dija de hablar así! —dijo la señora interrumpiéndole. —Hay que señalar que Hillbrook no es el único lugar de la cristiandad en que un politeísmo rudimentario poríbe tomar el nombre del diablo en vano. La jarra que, gracias a un relajado estilo de vida provinciano, el más ilustre vecino había traído desde la tienda, había desaparecido. —¿Estás seguro, Alvan? —Pero, querida, ¿crees que un hombre no sabe cuándo llevan a jarra las manos? Compré el sirope en la tienda de Dreamer. Él mismo la llenó. Me la dio y... La frase permanece hasta hoy inconclusa. El señor Cride entró a la casa tambaleándose, cruzó el recibidor y se dejó caer sobre un sillón. Le temblaba las extremidades. De pronto se había dado cuenta de que Silas Dreamer llevaba tres semanas muerto. La señora Cride, en pie, junto a su esposo, le observaba con sorpresa y preocupación. —¡Por el amor de Dios! —dijo. —¿Qué te pasa, Alvan? Como sus males no tenían una relación aparente con un pase a mejor vida, el señor Cride no consideró necesario dar una explicación y permaneció en silencio con la mirada perdida. Hubo un largo silencio, rotó únicamente por el rítmico tic-tac del reloj que, más lento que de costumbre, parecía concederle cortésmente algo de tiempo para recuperar la cordura. —¡Jane! —¡Me he vuelto loco! —¡Eso es lo que ocurre! Farfulló con voz apagada. —¡Me lo podrías haber dicho antes de que los síntomas llegaran a tal extremo que yo mismo los descubriera! Imaginé que pasaba por delante del comercio de Dimmer. Estaba abierto y había luz dentro. Al menos así me lo pareció. Ya... Ya sé que lleva tiempo cerrado, pero Silas estaba de pie detrás del mostrador. Le vi con la misma claridad que te estoy viendo a ti. Recordé que necesitabas un poco de sirope de arce, así que entré y lo compré. Eso fue todo. Compré dos cuartos a Silas Dimmer que, desde luego, está bien muerto y enterrado. Pero, a pesar de ello, echó el sirope del tonel a la jarra y me la dio. Incluso, me dirigió la AX, palabra, con un tono más grave. Eso sí, más grave del que era su tono habitual. Pero no me acuerdo de lo que me dijo. Santo Dios, le vi, le vi y hablé con él. Y está muerto. Bueno, todo esto lo imaginé porque estoy loco, más loco que una cabra. Y tú, sin decirme nada. Este monólogo dio tiempo a la señora Creed para recuperarse. Alván, dijo, tú nunca has dado muestras de locura. Créeme, sin duda, todo ha sido una ilusión. No puede ser otra cosa. Sería horrible. Pero no estás loco. Lo que pasa es que trabajas demasiado. No deberías haber asistido esta tarde al consejo de administración. No sé cómo no se dieron cuenta de que estabas enfermo. Sabía que algo iba a ocurrir. El señor Creed seguramente pensó que el presentimiento de su mujer llegaba demasiado tarde. Pero no dijo nada porque estaba preocupado por su situación. No había conseguido tranquilizarse y ahora empezaba a pensar con coherencia. Sin duda, el fenómeno fue subjetivo. Explicó con ridículos términos de argot científico. Pues, aunque la aparición de un espíritu e incluso su materialización son posibles, la visión y tangibilidad de una jarra de medio galón hecha de tosca y ruda cerámica salida de la nada es difícilmente concebible. Cuando estaba acabando de hablar, su hija pequeña en camisón entró correteando a la habitación. Se echó sobre su padre y rodeándole el cuello dijo papi malo olvidaste entrar a darme un beso. Te oímos abrir la puerta y nos levantamos. Y añadió papi eddie dice que si se puede quedar con la jarrita cuando esté vacía. Mientras el significado completo de aquella revelación llegaba al cerebro de Alván Crid este se estremeció palpablemente. Era evidente que la niña no podía haber entendido una sola palabra de la conversación anterior. Como las propiedades de Silas Dimmer estaban en manos de un administrador que consideraba que a lo mejor era deshacerse del negocio, la tienda había sido cerrada a la muerte de su propietario y los artículos vendidos a otro comerciante que se los había llevado en bloque. También estaban vacías las habitaciones superiores pues la viuda y sus hijas se habían marchado a otra ciudad. La tarde siguiente a la aventura de Alván Crid que de algún modo ya era de dominio público una multitud de hombres mujeres y niños llenaba la acera frente a la tienda aunque muchos se mostraban incrédulos todos los habitantes de Hillbrook sabían que el espíritu de Silas Dimmer rondaba por el lugar. Los más agresivos y en general los más jóvenes lanzaban piedras contra la fachada poniendo especial cuidado en no dar a las ventanas que aún tenían las persianas subidas. La incredulidad todavía no llegaba a maldad. Unas pocas almas audaces cruzaron por la calle y golpearon en la puerta. Tras encender unas cerillas las acercaron al escaparate con el fin de poder ver algo en el oscuro interior. Otros espectadores hacían alarde de su ingenio desafiando al fantasma con gritos y chillidos a una carrera. Pasado un rato sin que ocurriera nada y cuando algunos comenzaban a marcharse los que quedaban advirtieron que el interior de la tienda estaba bañado por una luz amarillenta y difusa. En ese instante todas las manifestaciones cesaron. Los intrépidos que se habían acercado a la puerta y a las ventanas retrocedieron hasta la acera y se mezclaron con el gentío. Los jóvenes dejaron de tirar piedras. Ahora nadie levantaba la voz sino que con nerviosos susurros señalaban hacia aquella claridad que iba en aumento. Era difícil saber cuánto tiempo había pasado desde el primer resplandor pero al final de la luz fue suficiente para iluminar todo el interior de la tienda. Y en ella de pie tras el mostrador junto a su mesa se pudo ver claramente así lastimer. El efecto sobre la multitud fue increíble. La gente comenzó a dispersarse con rapidez por ambos flancos y los más asustadizos abandonaron definitivamente el lugar. Muchos corrían con todas las fuerzas que les daban sus piernas otros con mayor dignidad se marchaban despacio y volvían de vez en cuando a la cabeza para echar un último vistazo por encima del hombro. Al final sólo quedaron unos veinte casi todos hombres que permanecían en silencio absortos y mostraban un aspecto nervioso. el fantasma no les prestó la más mínima atención al parecer estaba ocupado con su libro de cuentas. Al cabo de unos instantes tres hombres salieron del grupo que había en la acera y llevados por un mismo impulso cruzaron la calle. Cuando uno de ellos el más robusto estaba a punto de derribar la puerta con el hombro esta al parecer sin medición humana se abrió y los audaces investigadores entraron. Apenas cruzaron el umbral según pudieron observar los timoratos observadores exteriores comenzaron a actuar de un modo inexplicable tendían sus manos en busca de ayuda seguían trayectorias tortuosas chocaban entre ellos con el mostrador con las cajas y toneles iban de un lado para otro en busca de una salida pero parecían incapaces de volver sobre sus pasos a pesar de sus gritos y maldiciones el fantasma de Silas Dimmer seguía sin mostrar en menor interés en lo que ocurría guiados por no se sabe qué impulsos los de fuera hicieron una simultánea y tumultuosa acometida hacia la puerta como todos querían ser los primeros la entrada quedó bloqueada por lo que finalmente decidieron ponerse en fila y avanzar de uno en uno por algún extraño arte espiritual o físico la observación se transformó en acción los espectadores comenzaron a tomar parte en el espectáculo y el público ocupó el escenario Alvan Creed único espectador que quedaba al otro lado de la calle pudo ver claramente lo que ocurría en el interior de la tienda que parecían un dado de luz y cada vez con más gente para los de dentro por el contrario la oscuridad era total era como si los que cruzaban el umbral quedaran ciegos y enloquecieran de tal desgracia andaban a tientas intentaban salir contra la corriente empujones y codazos por lo que se caían y pisoteaban una y otra vez se agarraban de la ropa del pelo de la barba luchaban como fieras y gritaban y se insultaban furiosamente cuando el señor Creed vio a la última persona penetrar aquel espantoso tumulto la luz que antes todo lo iluminaba se convirtió en una oscuridad tan palpable para él como para los del interior alban creed dio media vuelta y se alejó de aquel lugar a la mañana siguiente una multitud de curiosos se reunió en torno a la tienda entre ellos se encontraban los que habían oído la noche anterior envalentonados ahora por la luz del sol y los que iban a sus labores cotidianas la puerta del inmueble seguía abierta pero el lugar estaba vacío por todo el suelo sobre las paredes y muebles se habían jirones de ropa y mechones de pelo los virulentos habitantes de Hillbrook habían conseguido no se sabe cómo salir de allí y habían vuelto a casa a curar sus heridas seguro que habían pasado una mala noche tras el mostrador sobre la mesa polvorienta estaba el libro de cuentas las anotaciones con letra de Dimmer acababan el 16 de julio fecha de su muerte no quedaba constancia de una posterior venta a Alvan Crida y esta es toda la historia las pasiones de la gente se calmaron y la razón volvió a prevalecer todo Hillbrook coincidía en que teniendo en cuenta el carácter respetable e inofensivo de su primera transacción comercial bajo las nuevas condiciones se puede permitir que si las Dimmer después de muerto continuara con su negocio en el viejo local pero sin atropellos el cronista de la localidad de cuya obra inédita se ha extraído el relato de los hechos tuvo la precaución de mostrarse de acuerdo con esa idea Ambrose Beers nació en Ohio en 1842 escritor periodista y editor estadounidense prestó servicios en el ejército de la Unión durante la guerra civil en Estados Unidos en la que fue herido de gravedad su primer cuento de Haunted Valley fue publicado en 1871 en la revista Overland Monthly en 1877 inauguró su famosa columna Prattle en el semanario Argonaut en 1887 empezó a trabajar para los periódicos de William Randall Harris y su fructífera relación duró más de 20 años periodo en el que su envenenada pluma combatió la impostura de políticos predicadores abogados racistas capitalistas poetas anarquistas e inescrupulosos e inescrupulosos de todo tipo la prosa de Beers heredero literario de Edgar Allan Poe Herman Melville y Hawthorne se caracteriza por la lucidez y el cinismo y cierta fascinación por el horror y la muerte entre sus obras obras salen cuentos de soldados y civiles 1891 el monje y la hija del verdugo 1892 y el diccionario del diablo 1906 la muerte de Ambrose Beers está rodeada de incertidumbre a fines de 1913 a los 71 años viajó a México en plena revolución y en su última carta dice que va a trasladarse a Ojinaga ciudad donde unos días después se libró una sangrienta batalla Beers escribió debe de ser horrible morir entre sábanas si Dios quiere a mí no me ocurrirá existe una película titulada El viejo gringo de 1989 basada en los últimos días de la vida del autor Ambrose Beers película protagonizada por Gregory Peck Jane Fonda etc 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 Gracias.